Bien, las falanges, falanginas, falangetas, son articulaciones, porque permiten el movimiento de los dedos de la mano, ¿sí? Esas son articulaciones, la muñeca, los hombros, obviamente ya está en el cuello. ¿Y cuál es la dirección o algo? ¿Están robando? ¿Qué pasó? Sí, 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 están robando la computadora, corre, 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 corre. No sé dónde es la casa. ¡Llamen rápido, vean! Pero ¿cuál es la casa? Sí, hola, Domi. Yo no sé dónde es la casa. ¿Cuál es la dirección? ¿Y quién? Es por los taskis diservantes. ¿Alguien tiene el número del papá o de la mamá? Yo tengo el número de la mamá. Llámale, llámale, llámale. Llámale, 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 llámale. Llámale, 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 llámale. Llámale, rápido. Pero puede que los papás estén en alguno de los locales. ¿En dónde? Oye, oye, puedes decir otra.